Perdón Ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry baby Hace rato Que yo te vi Por caer ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me viste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvanme a caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven A ti me siento un rehén Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela A ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ya no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande A ti te quedé grande A ti te quedé grande